El Ceremi de Salud de la Región de los Lagos, Carlos Becerra, actualizó esta jornada en Puerto Montt la situación de los pacientes internados en distintos centros de salud de la zona debido al veneno paralizante de los mariscos. De acuerdo al informado por la autoridad, son cinco los pacientes los que han sido confirmados con la toxina paralizante. De ellos, un menor falleció y los otros cuatro se encuentran hospitalizados tras consumir mariscos en la comuna de Calbuco. Hay que destacar y aclarar que los mariscos y embarcación que estaban contaminados no pertenecen a la zona. Hay que hacer énfasis ya en que nuestros más de 120 lugares donde estamos monitoreando constantemente no han arrojado marea roja en nuestra región y estos mariscos son almejas que provienen de otra región. La autoridad marítima también ha confirmado que se trataba de una lancha que hizo extracción ilegal en nuestra región y la trajo a nuestras costas en prácticas que son absolutamente fuera de toda normativa y saltándose obviamente todos los controles que nosotros tenemos. Que como saben, testean a todos nuestros mariscos que se dirigen hacia el norte, especialmente en esta época de Semana Santa, y eso lo vamos a seguir haciendo e intensificando. Por lo tanto, en este momento nosotros no tenemos marea roja en nuestros mariscos de nuestra región. Por parte de la autoridad fiscalizadora en la región, el teniente de la ciudad Francisco Rubilar explica que van a seguir realizando fiscalizaciones en carretera para evitar que mercancías sin registro sanitario, especialmente ahora que se viene la Semana Santa, pescados y mariscos transiten desde o por la región, poniendo en riesgo la vida de los consumidores. En esta oportunidad es que queremos comentarles a la comunidad completa que por motivos de la festividad de Semana Santa se han incrementado los servicios de fiscalización vehicular a lo largo de la provincia, con la finalidad de comprobar las medidas sanitarias y desplazamiento de los distintos productos que llegan finalmente a comercializarse. De lo anterior se ha realizado un trabajo en conjunto con Cernapesca, obteniendo más de 5 toneladas de productos que no cumplen con los requisitos necesarios, ni sanitarios ni de transporte, haciendo así un llamado a la sociedad a adquirir productos de los locales que estén establecidos y cumplen las medidas sanitarias, evitando así comprometer la integridad y salud de los consumidores. Cabe precisar que son 120 lugares de muestreo en la región de Los Lagos donde no se ha reportado la toxina paralizante, por lo que lo más probable es que el origen de dichos mariscos se encuentre en Aysén, ya que todos los mariscos en la zona son testeados para certificar su procedencia. Hasta la fecha, junto a Cernapesca se han incautado 5 toneladas de productos de mar sin certificación.